Siguiendo con las entrevistas desde el estadio Pizqueya aquí en el túnel donde están los jugadores visitantes, me encuentran con el jugador de Grandes Ligas del conjunto de Campa Bay y también de los Toros del Este, Vidal Buruján. Gracias por estar con nosotros en Conversemos de Deporte. Primero felicitarte. Gracias, gracias. Debuta en Grandes Ligas. Viste, pelotero novato que entrevisto, debuta en Grandes Ligas. Si no, pregúntale algo. Tenés razón, tenés razón. Este, el conjunto de los Toros del Este, estamos en una situación que se encuentra en la última posición, pero no es como comienza, no comienza el niño. Entonces, ¿qué tú crees que tiene que ser diferente al conjunto de los Toros para poder mantenerse en las importantes clasificaciones? ¿Qué te digo? Eso es una cosa ya de equipo, eso ya también parte de Dios, ya nosotros estamos haciendo todo lo posible para que la cosa suceda. Las cosas no suceden, seguimos con la cabeza en alto y en oración, que eso es lo que va a ayudar al equipo más hacia adelante. Ya tú eres un muchacho que tiene 2 y 3 años aquí en el conjunto de los Toros. ¿Qué tú has aprendido realmente de jugar en esta Liga? Lo importante que es desarrollarte para un jugador ya en este equipo que te da la oportunidad y también con el conjunto de los Toros? ¿Qué te digo? Esta Liga es una buena experiencia con uno porque aquí, los muchachos veteranos, los más veteranos, como Adame, Mateo, Sosa, Almonte, ¿me entiendes? Te ayudan bastante. Simplemente que esto se trata aquí de ganar. Esto aquí se trata de ganar, de ver 100% todos los días. Eso no es de que tú vienes un día así y un día no. Tienes que estar todo el tiempo en la línea, ¿me entiendes? Y eso te ayuda a desarrollarte más en Estados Unidos y a aprender tigueras en el dominicano y cosas así, ¿me entiendes? Que eso ayuda bastante en Estados Unidos. Yo pude ver el video cuando te den una noticia que tú te votaste en grandes ligas, o sea, esa sorpresa. Pero yo no quiero que tú me digas una descripción realmente de ese sentimiento, porque siento que un jugador cuando le dicen una de las cosas que tú hiciste desde pequeño, ese esfuerzo, a lo mejor hasta las peleas que tú tuviste en la menor, y no peleando desde junio, sino un ejemplo del esfuerzo que tú hiciste para llegar a tu cometido, de repente te dicen, es la hora de tú te votar en grandes ligas. ¿Qué sensación se siente? Entonces, una sensación que tú sientes que es mentira. Tú piensas que es mentira, tú piensas que la cosa que te dicen, tú no la crees, tú dices como que, wow, Dios mío, es verdad, que lo que te están diciendo los oídos, ¿me entiendes? Mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi compañero de equipo, ¿me entiendes? Son tantas cosas que se liga en ese mismo momento, que usted piensa que es mentira. Por eso le digo que yo más, digo que, yo pensé que era mentira. Y cuando lo vi al otro día, me di cuenta y vi la luz que prendieron y dije, es verdad, estoy aquí. O sea, ¿y se siente presión? Porque dicen que es lo mismo, lo primero que le dicen, vayan a jugar como que ustedes están en la liga menor. Si tú superas ese día, yo me sentí como que estaba en mi casa, realmente. Realmente me sentí que como que estaba en mi casa, pero lamentablemente fuerte. Es fuerte, mira. La batalla es fuerte. Ya casi para terminar, tu amigo, que se lleva muy bien, el compañero de equipo, ya firmó el contrato con Tampa Banking. Esto también te abre las puertas a ustedes los jugadores porque son muchos muchachos que están con este conjunto de Tampa Banking. ¿Qué tú tienes que decirle un ejemplo? Yo sé que él está muy contento y sé que tiene una amistad muy bueno. ¿Qué te digo? Franco es mi hermano. Franco es una persona que le agradezco mucho. Hablamos mucho en el terreno, fuera del terreno, nos llevamos bien. Le digo que disfrute su momento, que disfrute, que como él dijo en una entrevista, él no cogió eso como que si fuera una presión. Él tomó eso como que él sabía y él va a romper con todo eso, ¿me entiendes? Yo le deseo muchas bendiciones para él, para él y su familia, que le siga yendo bien y que meta mano que yo voy a él. Así mismo. Muchísimas gracias. Suerte a ti, que tenga también mucha salud, que eso es lo que se quiera y con esto que tiene que ver con el deporte y esperemos que así como Franco, tú también te desayunas y puedas conseguir un contrato más que ahí, si se quiere. Amén, amén. Gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Y a ustedes tienen un 14 de vuelo. Gracias. Está bien.